...y no tenemos los despiertos, esta situación es que las filtraciones de información suelen ocultar por intereses personales, dinero, venganza o por una cuestión de... ...y no tiene nada que ver con los objetivos judiciales que nos cuentan precisamente en las actividades de los medios de comunicación. Sabemos que lo importante es que un grupo de militares que están votando en las redes ...y no es importante decir que no es soluciones de suministro, sino de pruebas de real... ...y no es un ataque de violencia, no es un ataque de violencia, no es un ataque de violencia... ...y no es un ataque de violencia y ondas electromagnéticas califican la situación de guerra contra la humanidad. El torno de Pumbulito acá en Siloé, hoy juez y 7 de diciembre del 2020. El torno de Pumbulito acá en Siloé, hoy juez y 7 de diciembre del 2020. El torno de Pumbulito acá en Siloé, hoy juez y 7 de diciembre del 2020.